Hola, mi nombre es Liliana Gil, soy licenciada en educación preescolar y tengo una maestría en estrategias de aprendizaje. Actualmente estoy terminando mi tesis doctoral en educación. Tengo más de 10 años de experiencia en cursos tanto de didáctica como pedagogía. Estoy asesorando tesis tanto de especialización como de maestría. No sabes, por ejemplo, cómo plantearte un problema, cómo hacer los objetivos de tu trabajo de investigación. Yo te puedo ayudar orientándote en esos aspectos. También puedo asesorarte en todo el trabajo de investigación, tanto en la metodología y en todas estas áreas. También tengo experiencia en lo que es toda la educación virtual. He diseñado aulas virtuales y también tengo experiencia en lo que es la plataforma Moodle. Tengo habilidades tanto en deportes, por ejemplo, como en la natación y estoy también practicando yoga. Si tienes dudas en cómo hacer tu investigación, no dudes en contactarme.